Hola que tal de nuevo amigos de youtube, soy Superyo y aquí estamos con el Resident Evil 2 una vez más y tenemos que seguir buscando la tarjeta que nos permita abrir esta puerta así que vamos a intentarlo porque no se muy bien que es lo que tengo que hacer y no se, ya veremos a ver si consigo salir de aquí, solo se que tengo que ir a la perrera, porque bueno después de en el video anterior estar dando vueltas vaya, he encontrado la perrera la primera, no me lo creo, después de estar dando vueltas todo el rato sin parar y sin saber que es lo que tenía que hacer he visto que hay que ir a la perrera y abrir una puerta con una manivela pero, a ver vale, porque he cogido la manivela, hay que ir a la perrera y cruzar el pasillo de la morgue o sea, hay que ir a la perrera y cruzar el pasillo de la morgue vale, y la morgue, ¿dónde está? esto es la perrera quien la guía ponga, hay que ir a la perrera y cruzar el pasillo de la morgue ¿será esto la morgue? bueno, esto no tiene pinta de ser la morgue ni tiene pinta de que yo aquí pueda hacer algo, tampoco es que aquí vale hemos encendido todo esto, ¿y ahora qué? que esto yo lo tenía apagado, no sé si vale para algo bueno, me imagino que habría que encenderlo, obviamente pero, vale para darle aquí a lo del incendio es que ni puñetera idea, ¿eh? aquí hay algo, no, no hay nada por aquí tampoco nada, nada, por aquí es que por aquí ya no hay nada más que yo pueda hacer que no entiendo, ¿para qué tenemos esto aquí? si no podemos hacer nada este pasillo sin sentido vale por aquí no puedo ir acabo de salir de aquí vale seguimos aquí aquí teóricamente deberíamos de poder meter esto que no sé si hay que combinarlo con algo teóricamente deberíamos de poder usarlo aquí bueno no sé por qué no podemos ¿vale? vale vale, esto es la morgue y por aquí que es que no no tiene ningún sentido porque aquí no podemos no podemos hacer nada pero teóricamente teóricamente según lo he visto en la guía hay que cruzar el pasillo de la morgue y con la manivela subir una persiana y que una vez cruzamos el pasillo de la morgue porque la morgue no la hemos dejado ahí esto esto es la manivela donde tenemos que ponerlo para subir una persiana una persiana que me imagino que será la de la puerta de fuera que la subiremos desde aquí de forma manual pero a mí pues no me hace nada no me funciona ¿por qué? pues ni puñetera idea pero la guía como tampoco es clara ni te dice exactamente qué es lo que tienes que hacer pues es lo que hay sí que me dice que vuelva a la comisaría no sé cosas muy raras que no entiendo porque también pone si juegas con Claire o sea si juegas con Claire hay que hacer una cosa si juegas con Leon otra que hasta ahí vale yo lo entiendo con cada uno haces una cosa por aquí no puedo salir vale esto ya lo hice también aquí no puedo porque no tengo esa llave pero es que también para conseguirla o me pone que si voy con con Leon que si voy con Claire que si con uno puedo hacer una cosa y con otro otra y sinceramente ya como para que grabar este juego para subirla a YouTube ya me está pareciendo también un puñetero coñazo o sea así así lo digo porque yo estoy hasta las narices de dar vueltas y de grabar vídeos donde lo único que hago es dar puñeteras vueltas o sea me parece de lo más aburrido que pueda haber y salgo al parking otra vez pero a ver porque aquí no habrá ningún sitio donde yo pueda meter la manivela y subirla no porque no habrá por aquí un sitio donde yo meta la manivela y que suba vale nada esto no tengo la tarjeta no hay nada por aquí donde meter la manivela y subirla pero es que claro si consiguiera las llaves pero es que ahora no puedo pasar por aquí tampoco o sea es que no sé que narices tengo que hacer no saben a dónde tengo que ir ni nada es que es increíble y es que tengo la guía delante la guía delante la tengo y pone después de coger después coge de la mesa después de donde hablamos con el hombre que estaba encerrado en una celda pone después coge de la mesa junto a su celda la manivela cuadrada y la nota panel de la cárcel ahora tienes que regresar a la perrera cruzar el pasillo de la morgue y con la manivela levantar la persiana entra en la sala del generador para coger algo de pólvora o sea si solo hace falta para coger algo de pólvora me la pela pero la cuestión es que yo tengo la manivela y no puedo levantar la persiana luego dice también que en una caja naranja frente a la pólvora está el primer componente electrónico en caja examínalo para abrirlo dentro está el primero de los componentes eléctricos que necesitamos vale pero si yo no puedo abrir si yo no puedo abrir esa persiana con la manivela como narices voy a conseguir yo la pieza que me hace falta es imposible que yo me pregunto ¿por qué narices yo no puedo abrir la persiana? ¿por qué? es que está claro que si yo no puedo abrir la persiana no voy a conseguir la pieza y pasarme el juego entonces ¿qué hago? ¿vale? porque ahora tienes que regresar a la perrera ¿vale? estoy en la perrera cruzo el pasillo ya está lo hemos cruzado cruzo el pasillo de la morgue que quede claro que esto es la morgue ¿vale? que quede claro que esto es la morgue de aquí es de donde salen los cadáveres bueno en esta hay cucarachas pero bueno pues hay cadáveres en algunos otros no se abren del todo que no entiendo si no se abren del todo directamente que no me dejen abrirlos y ya está ¿vale? queda claro que esto es la morgue queda clarísimo vamos clarísimo y tengo que aquí meter la maldita llave ¿vale? cruzar el pasillo de la morgue y con la manivela levantar la persiana estoy en la morgue aquí tengo la manivela ¿vale? queda claro que es esta manivela queda claro ¿no? está el dibujo está el el mecanismo en la pared y tengo la manivela ¿vale? ¿por qué no puedo? ¿por qué no me sale ninguna opción donde me diga vale aquí puedes usar esto es que me deja examinarlo pero no me deja hacer nada por lo cual aquí no pasa nada y aquí si tiene que levantarse alguna persiana si tiene que hacer algo algo pues no no sucede y yo no sé por qué cuando paso por aquí oigo algo que gruñe cuando no pasa absolutamente nada esto ahora se ha vuelto a bajar ¿vale? no sé si es que hay un tiempo límite para hacer algo mientras eso está enchufado no lo sé a lo mejor pero si hay que hacer algo a mí no me lo pone en la guía en ningún sitio o sea yo aquí no puedo hacer nada absolutamente nada y como no puedo hacer nada y ya estoy hasta las narices pues llevo 11 minutos pues voy a dejar aquí el vídeo se ha hecho un vídeo solo para quejarme para desahogarme porque esto me parece una puta mierda se acabo de terminar de jugar al God of War cabreándome pegando golpes que me duele la mano porque yo cojo la opción quiero una aventura sin desafíos para que sea lo más fácil posible una puta mierda fácil y ahora este juego que lo he dicho al principio nunca me toca las narices pues ahora me las toca así que aquí dejo el vídeo y ya veremos porque si consigo hacer lo que hay que hacer seguiré grabando que pasa que no se verá ese trozo en el vídeo porque no voy a estar grabando por si lo consigo que a lo mejor hago un vídeo donde estoy jugando durante 40 minutos para el minuto 41 conseguirlo y tener un vídeo de 41 minutos de mierda así que pues ya veremos de verdad que lo dije hace tiempo y voy a acabar haciéndolo o me pongo a jugar a juegos de mierda juegos de mierda absurdos estúpidos solo para subir contenido al canal porque a mí esto de subir vídeos me gusta o dejo el canal y que le den por culo porque estoy hasta las narices pero hasta las narices de estos putos juegos que te complican la vida así que después de este ratito de desahogo me voy y nos veremos posiblemente en otro vídeo o quizá no 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 Gracias.